Jugadores calidad-precio, ¿qué te recomiendo? Por un lado tenemos a Chiesa, que es un carrilero derecho muy completo, ya que lo principal en esa posición es que tenga velocidad. Chiesa la tiene, también tiene control y algo de pase y disparo, así que no se queda corto en esas estadísticas. Y por el otro lado tenemos al trabalenguas del gol, Kravartelia, que este jugador también te lo recomiendo porque es ambidiestro, o sea, le pega con las dos piernas, tiene buen disparo, buen control, buen pase y de velocidad no se queda tan corto, que no necesariamente lo tienes que ocupar de carrilero izquierdo, lo puedes ocupar en otras posiciones y te puede rendir muy bien. Parte 5, suscríbete y sígueme para más.